No quiero lentea Mi pobre agrave fue con el mes café Y dale y sé compensada que me sanfé Mi madre siempre decía niño no lleve vaso Que lo que se come se cría pero yo nunca la hacía caso No veas si va a suceder la primera vez que la rupo me aso Nosotros no queremos un referente no pastado Porque me hemos pasado que no haya referente no Y si voy a casar nos llaman a dejar la audiencia nacional Nosotros decimos Por nos vemos por la calle de Bruselas Diciendo un alo cabrón Por nos vemos por la calle de Bruselas Diciendo jurado cabrón El poeta nuestro El poeta nuestro Tiene un elevado problema de inmoralidad Y cuando hay chiquito entonces cuando se nota esto Porque no tenemos ni un cublecito medio normal Nos gustan todos los cumple como los plantea Pero en el último verso lo desbloquea Que si en la boca el patín que si el correstó Si la leche condensada es que es un poco irredir Dimos cuantan los bichabes si te enrolla Y digo hostia verdad que a comer un poquito más la olla La olla en la cabeza Boba cabeza la de Napoli Nosotros no queremos referente no pastado Porque me hemos pasado que no haya referente no Y si voy a casar nos llaman a dejar la audiencia nacional Como nos vemos por la calle de Bruselas Diciendo jurado cabrón